¿Qué onda guau? Hoy vamos a hablar sobre datos de todas las princesas de Disney según fueron estrenando sus películas en orden cronológico. Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine de Guau, ¿Qué pasa? Blancanieves y los Siete Enanos se estrenó en 1937. Datos. Es la más joven de las princesas oficiales de Disney con 14 años de edad. Sus creadores son los hermanos Grimm y su pareja es el príncipe encantador también conocido como Florian. Curiosidades. Una de las cláusulas que puso Walt Disney en el contrato que tuvo la voz de Blancanieves Adriana Cacelotti era que no volviera a cantar en una película. Originalmente la cara de Blancanieves fue hecha por los creadores de Betty Boop pero Disney la quiso más infantil e inocente. La película fue un éxito rotundo e incluso grandes líderes decían que era su película favorita entre ellos Adolf Hitler. Hay varias versiones de la historia en la que se pudo haber basado pero la más popular dice que era una niña alemana ciega que se perdió en el bosque y conoció a unos niños que eran explotados por trabajar en las minas. A la Cenicienta la vieron nuestros abuelos por primera vez en 1950 y vimos su live action en el 2015 interpretado por Lily James. Datos. Es una de las princesas más grandes con 19 años de edad. Su creador es Charles Perrault, aunque su historia surgió de cuentos que se contaba a la gente hace más de 100 años. Su pareja es el príncipe Enrique. Para que pueda ajustarle el zapato, la madrastra obliga a una de sus hijas a cortarse los dedos y a la otra a cortarse el talón, pero el príncipe se da cuenta. Finalmente las hermanastras, casi sin poder caminar, acompañan a la Cenicienta en la boda pero unas palomas les picotean los ojos hasta arrancárselos. A la princesa Aurora se le conoció en la película La Bella Durmiente de 1959 y posteriormente en Maléfica del 2014 interpretada por Elle Fanning. Datos. Tiene 16 años de edad, su pareja es el príncipe Felipe y al igual que la Cenicienta viene de cuentos que se pasaban de generación en generación finalmente escritos por Charles Perrault y los hermanos Grimm. Curiosidades. De los 75 minutos que dura La Bella Durmiente, Aurora aparece tan solo en 18 y tiene 18 líneas. La historia en la que se basó este cuento habla sobre Talia, una chica que al astillarse cae en un hechizo y la dan por muerta. Un noble casado la encuentra y la intenta despertar besándola pero no funciona así que abusa de ella. Talia tiene dos hijos y uno de ellos logra quitarle la astilla. La joven despierta y se casa con el noble después de evitar que su esposa la mate. 30 años después conocimos a Ariel en La Sirenita de 1989. Datos. Tiene 16 años de edad, su pareja es el príncipe Eric y su creador fue Hans Christian Andersen, quien escribió el famoso cuento en Dinamarca. Curiosidades. Originalmente el cabello de Ariel sería negro. La actriz Alisa Milano inspiró su rostro y Sherry Stoner fue modelo para sus movimientos. En el cuento original dice que una bruja le cortó la lengua a cambio de piernas y el príncipe no logra superar que Ariel no pueda hablar por lo que se enamora de otra mujer. Ariel tiene que matar al príncipe para recuperar su cola pero no lo hace. Se tira al mar y se convierte en espuma y aire para la eternidad. A Bella la conocimos en 1991 con la película La Bella y la Bestia y su adaptación live action en 2017 a cargo de Emma Watson. Datos. Tiene 17 años y al igual que la Cenicienta es princesa por matrimonio, en este caso con el príncipe Adam en Francia. Su creadora es Jean-Marie Le Prince de Le Monde. Curiosidades. La Bella y la Bestia fue la primera película animada en ser nominada al Oscar como Mejor Película. La escena del baile fue reciclada por la de la Bella Durmiente. Bella es la única que viste de azul en su pueblo y aparece en París en una escena del jorobado de Notre Dame. Hay dos historias de este cuento. En una es hija de un mercader y en otra de un rey. Jasmine llegó a la pantalla grande en Aladín de 1992. Datos. Es la segunda princesa más joven con 15 años. Es princesa de Ágrava en Arabia y su pareja es Aladín, el cual fue creado en los cuentos de las Mil y Una Noches de hace más de 200 años. Curiosidades. Para el rostro de Jasmine se basaron en Jennifer Connelly. Es la única de las princesas oficiales que no es protagonista de su película. La única que usa pantalones y solo canta una canción y es con Aladín. Un mundo ideal. Pocahontas se estrenó tres años después en 1995. Datos. Tiene 18 años de edad, su voz la hizo la actriz Susana Zabaleta, su pareja es John Smith y es hija de un jefe de una gran tribu de indios norteamericanos. Curiosidades. Es la única de las princesas que tiene un tatuaje y que no termina la película al lado de su pareja. Tanto ella como John Smith y su esposo en Pocahontas 2 John Roth son personajes que existieron en la vida real. Matoaka era su nombre real, Pocahontas era su apodo ya que quería decir traviesa. Se casó y se fue a vivir en Inglaterra al lado de John Roth donde cambió su nombre a Lady Rebecca. Volvió a encontrarse con John Smith pero no lo saludó y a los pocos meses ella murió de tuberculosis a los 22 años. Mulan estrenó su película en 1998. Datos. Tiene 16 años de edad y su pareja es el general Li Shang. Curiosidades. La canción original es cantada por Cristina Aguilera antes de que la cantante sacara su primer disco. La historia está basada en la leyenda del siglo VI y aunque es parte de las princesas oficiales de Disney no es en verdad princesa, sino una guerrera y heroína china que se fue a la guerra a los 18 años y regresó a su casa a los 30. Después se le pidió que fuera amante del emperador pero se negó y se quitó la vida. Mulan es el personaje de Disney, heroína o villano que más personas y animales asesina. 3.994 para ser exactos. Diana estrenó su película en el 2009. Datos. Tiene 19 años. Junto con Cenicienta es la mayor del grupo. Está basada en la princesa rana de Baker y el príncipe rana de los hermanos Grimm. Curiosidades. La trama original de los hermanos Grimm se desarrolla en Alemania pero se decidió que se volviera la primera princesa de raza negra y estadounidense. La controversia llegó cuando se le dio el nombre de Maddie ya que los afroamericanos pensaban que el nombre francés sonaba esclava. Así que Disney cambió al nombre africano Tiana. Rapunzel apareció en la película Enredados del 2010. Datos. Tiene 18 años, su pareja es Flynn Rider y su película está basada en el cuento Rapunzel de los hermanos Grimm. Curiosidades. Fue la primera princesa de Disney hecha completamente digital. Rapunzel y Flynn aparecen en la escena de coronación de Elsa en Frozen que a su vez los padres de Elsa y Anna iban a la boda de Rapunzel y Flynn en el barco que se hunde y entra a investigarlo la sirenita. En la historia original de Rapunzel el príncipe que intenta rescatarla de la bruja en la torre cae en unas espinas quedando ciego. La bruja muere y Rapunzel al ver a su enamorado llora y sus lágrimas logran que vuelva a ver. Mérida debutó en el cine con la película Valiente en 2012. Datos. Tiene 16 años, es princesa de Escocia y es la única que no tiene pareja. Curiosidades. Es la única de las princesas oficiales cuya película no es un clásico de Disney ya que es producida por Pixar y solo distribuida por Disney. Mérida, Rapunzel, Aurora y Mulán son las únicas que tienen a sus dos padres con vida y Mérida es la única que tiene hermanos, las otras tienen hermanas o son hijas únicas. También es la única princesa que no está basada en un cuento clásico sino en una historia original escrita por la directora de la película. También hay princesas que no han sido aceptadas en el exclusivo grupo oficial de Disney como son Kida de Atlantis tal vez no ha sido admitida por la poca popularidad de la película. En ocasiones han incluido a Megara de Hércules aunque en realidad al casarse con Hércules se convierte en deidad. Giselle de Encantada iba a ser incluida pero por problemas con los derechos de imagen de Amy Adams no entró al grupo y en un futuro se piensa que Anna y Elsa de Frozen al igual que Moana entrarán al grupo oficial. Déjenme en los comentarios cuál es su princesa favorita. Suscríbanse al canal les dejo mis redes sociales para seguir conectados y seguimos entrando al cine en Hugo que pasa nos vemos pronto.